El sector ferroviario de Bragado y de la región estaba prácticamente detenido, no había estímulo, no había trabajo, los talleres ferroviarios de Mechita estaban cerrados desde hacía ya muchos años. Estamos armando y poniendo en marcha la Tecnicatura en Mantenimiento Ferroviario y tiene el objetivo de formar técnicos calificados para satisfacer las necesidades fundamentalmente del TMIH. Yo ingresé a trabajar en enero del año pasado con desmalezamientos, movimientos de suelo, limpieza general del predio que estaba muy abandonado, prácticamente en ruinas. Fuimos avanzando de a poco, tomando gente, gracias a Dios, y bueno, la evolución ha sido muy buena. Ya hoy hace 15, 16 meses que estamos trabajando constantemente y con cada vez más gente. Empecé a trabajar acá en los talleres de Mechita, hace un mes y medio más o menos. El trabajo tranquilo, está bueno. El cambio es lindo, esto es bueno, se viene época buena también porque van a entrar más gente. En definitiva va a ser una empresa gigante.